Ministros, Interior, Presidencia, Igualdad, Secretarios de Estado, Fiscal General, Presidenta de la Nacional, Vocales del Consejo, Presidentes del Consejo de Estado, Amigos y amigos, no perdamos tiempo. Hoy es un día de felicitación y de congratularnos con el nombramiento de la Ministra de Justicia, hasta hoy Presidenta del Senado, Pilar Yop, compañera y amiga. Ministra, te voy a dar una maleta, pero aunque no te lo creas no está vacía. Está llena de un clamor de la ciudadanía que pide eficiencia en la justicia. Y ese clamor ha sido oído y escuchado por todos los que tenemos que ver algo en el mundo de la justicia. Y estamos respondiendo para dar a la ciudadanía esa eficiencia que legítimamente nos pide. Hemos logrado, y es lo que te ofrezco, una justicia cogobernada, una justicia donde todos, y no puedo dejar estas últimas palabras como ya es ministro, pero todavía en el Ministerio de Justicia, para agradecer el enorme papel, esfuerzo que han tenido todos, todos los que tienen que ver con la justicia. Consejo General del Poder Judicial, Fiscalía General del Estado, las doce comunidades, abogados, procuradores, registradores, notarios, funcionarios, todo el sector justicia ha trabajado a piñón, ha trabajado con un solo objetivo, salir en un primer momento de la pandemia, en los momentos más duros, y cuando empezamos a relajarnos esas medidas, crear eso que hemos denominado justicia venterdenta, que entre todos estamos intentando que se consoliden tres piezas, tres piezas de eficiencia, que son las que pueden llevar a un servicio público que nadie duda de su esencialidad, pero sí de su eficiencia, a alcanzar esas cotas que una democracia como la nuestra se merece. Estoy seguro que con tu esfuerzo vas a seguir impulsando ese proyecto y vas a lograr unas cotas como esas que te decía que recamos la ciudadanía. Pilar, querida ministra, enhorabuena y te deseo todo lo mejor. Sabes que puedes contar conmigo.